que reclaman discusión. Yo creo que este es un momento muy especial donde la racionalidad, la argumentación, la crítica, el estar juntos debatiendo significa mucho para nosotros y creo que es una contribución, modesta contribución de la universidad a la situación actual del país. En segundo lugar, quiero mencionar que en el año 2017 constituimos con el acuerdo de las autoridades de la universidad que coordinamos yo y Patricia, caracterizado por su horizontalidad en la discusión entre sus miembros. En tercer lugar, otro rasgo fue la originalidad de los asuntos, afrontar las diferentes problemáticas que se plantean alrededor del conocimiento en las prácticas educativas. Es original respecto a la práctica predominante en la investigación educativa argentina, que sigue desconociendo en buena medida los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. En ese sentido, este seminario es claramente original. En cuarto lugar, finalmente, el tratamiento de las cuestiones se caracteriza por una perspectiva interdisciplinaria. Desde las didácticas disciplinares, pasando por el psicoanálisis, la sociología o los estudios pedagógicos y sociológicos han caracterizado los encuentros, las discusiones, y justamente los miembros mismos del seminario pertenecen a distintos campos disciplinarios, lo cual es una extraordinaria contribución y forma parte de los méritos de este seminario. Entonces, el primer seminario, entre el 2017 y el 2018, dio lugar a un libro que se llamó El significado de los conocimientos en los procesos de enseñanza y aprendizaje escolares, desarrollado en la Universidad Pedagógica con el mismo espíritu o semejante, muy parecido al que hemos experimentado ahora con este nuevo seminario. Colegas de diferentes disciplinas participaron de un debate en el que los diferentes saberes implicados en la práctica educativa y su conformación han sido considerados desde distintas perspectivas. Desde los problemas concernientes al trabajo colaborativo entre investigadores y docentes, la perspectiva aplicacionista de diversas disciplinas que han llegado a asumir esa posición epistemológica para estudiar las cuestiones del conocimiento y una crítica obviamente a ellas, las controversias presentes en la discusión sobre el cambio conceptual y las relaciones con la filosofía de la ciencia, el alcance y los límites de la noción de competencia, los problemas que plantea la introducción de las TIC en el tratamiento del conocimiento en las aulas, entre otros temas de los saberes en las prácticas educativas que caracterizó al primer seminario. Ese libro finalizó justo en el momento en que comenzó la pandemia y el periodo de aislamiento. En ese momento el tema de la desigualdad se hizo presente en las conversaciones con docentes. Hubo una frase que escuchamos una y otra vez, la desigualdad nos estalló en la cara. Conversaciones obviamente con los docentes de distintas, en el caso nuestro la universidad organizó diversos conversatorios con docentes de varias jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires. Abordamos entonces el tema de la desigualdad, tema largamente tratado en el mundo académico, pero cuyas elaboraciones sin embargo no han logrado hasta el momento un diálogo productivo con las concepciones que se ponen en juego sobre estas cuestiones en las prácticas escolares. Se trata ahora de una obra colectiva de un nuevo libro en elaboración y que recupera los debates sostenidos entre el 2021 y lo que va de este año. Los participantes contribuyeron al atender sus propias temas y enfoques, pero preservaron a su vez el contexto de los objetivos del seminario y de los resultados de las discusiones. El seminario derivó en una elaboración compartida en la que los autores discutieron cada propuesta con el propósito de encontrar temas y argumentos que pudieran conformar un cuerpo orgánico de ideas y de problemas. Esperamos que estos adelantos, que es lo que va a suceder en esta exposición colectiva de hoy, de los artículos, puedan contribuir a la reflexión ya instalada en la UNIPE sobre la dramática del conocimiento en el aula. La intención de discutir estas cuestiones, reuniendo los puntos de vista de colegas que trabajan en diferentes disciplinas, fue la de buscar relaciones entre las distintas maneras de aproximarse a este problema y reformularlo teniéndolas en cuenta. El propósito a largo plazo es aportar finalmente a un diálogo con los docentes y con las políticas públicas. Bajo este encuadre sería de interés imaginar líneas de investigación y de reflexión que consideren el adentro de las prácticas escolares y su colaboración con los docentes que contribuyan a comprender mejor el problema de la desigualdad en la escuela. Cuando hablamos de desigualdad nos preocupamos cuando una parte de las y los alumnos quedan afuera del juego en el trabajo con el conocimiento. Y por ejemplo, llegan a cuarto o quinto grado sin poder utilizar la lectura como herramienta de adquisición de conocimientos o parecen distanciarse de modo de todo intercambio en la sala de clase concerniente a los conocimientos escolares. ¿Por qué quedan afuera? Esta pregunta muy amplia, las variadas reformulaciones sobre las que quisiéramos avanzar. Comenzamos el seminario discutiendo dos autores que nos resultaron interesantes porque realizan planteos muy provocativos que nos permitieron encontrar nuevas dimensiones del problema de la desigualdad. Se trata, por un lado, de Rancière, Jacques Rancière, con su planteo de la igualdad de las inteligencias, y Magellain y Simons que proponen la escuela como un espacio de suspensión del mundo social afuera de ella misma. No se trataba de adherir o rebatir a estos autores, sino de considerarlos como un punto de partida para las discusiones. Porque no son de la UG. Perdón, ¿alguien está hablando? Bueno, vuelvo sobre el texto. No se trataba de adherir o rebatir a estos autores, sino de considerarlos como un punto de partida para discusiones y analizar el alcance de los planteos. Esta discusión son retomadas por Adrián Canelotto y Ana Pereira, sobre todo en lo relativo a los planteos de Rancière. Por Fabián Gómez e Inés Dussel, con relación al significado y alcance de la idea de suspensión. Ellos nos van a dar un avance de sus respectivos capítulos. Las relaciones entre desigualdad y autonomía fueron también motivo de discusiones en nuestro grupo. Dialogamos sobre distintos modos de considerar la autonomía y de los efectos desigualitarios de concebirla como una esencia, el niño es o no es autónomo. Como una condición independiente de los procesos de trabajo con el conocimiento en las aulas. Por el contrario, optamos por las perspectivas que la consideran como una relación social, una conquista en el marco de las prácticas educativas, en nuestro caso. Como una posición, esencialmente, con relación a los conocimientos. Siempre a construir, en definitiva, como un modo de relacionarse con el mundo que se escribe en una historia social. De ahí, su carácter situado e institucionalmente condicionado. Para nutrir estas relaciones, nos apoyamos también en la obra de Axel Honnett sobre el reconocimiento. Nancy, ¿me podés silenciar, por favor? No te encuentro en el listado para silenciarte yo. Nancy, ponete arriba del cuadradito donde está su nombre. Ah, sí, 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 listo, listo, ya está. Perdón, ¿todo no? No, 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 por favor. Disculpame. Estas discusiones son retomadas en dos artículos, el de Mariela Hellman, Axel Horn, el de Pitón y Dana Sokolowitz, y el mío y el de Patricia Zadowski. Un gran eje. Desde las primeras reuniones del seminario se planteó una pregunta persistente. ¿En qué sentido las prácticas escolares transforman las diferencias en desigualdad? ¿Qué relaciones se pueden entablar entre los procesos de normativización de las producciones de los niños y las interpretaciones en términos de déficit? Las antropólogas de nuestro seminario, Gabriela Novaro y Verónica Händel, plantearon enfáticamente la necesidad de profundizar en estas relaciones. Sobre todo cuando es reconocido que no todas las diferencias son del mismo orden. El problema es su valorización en términos de superioridad e inferioridad sobre la base de evaluaciones definitivas que se naturalizan. Enfocando distintos aspectos, esta cuestión se trata en artículos de diversos grupos. Gabriela y Verónica, por una parte, Deja Lerner y Adelaida Benveniu, por la otra, asimismo Norma Filidoro y Laura Kiel, lamentablemente no presentes hoy aquí, plantearon muy interesante estas cuestiones desde la problemática de la educación especial y se preguntaron por los efectos de las políticas de inclusión en las prácticas escolares. Ana Espinosa y Adriana Casamayor abordan la cuestión de la desigualdad desde las relaciones entre la condición situada, local y territorial de las prácticas educativas y su relación con las políticas globales. Sobre este eje global local analizan algunas experiencias también muy interesantes. Analia Segal, Jaime Piracón y Mariana Ladosky recuperan aspectos de una investigación realizada desde la Universidad Pedagógica Nacional en torno a la enseñanza de temas de agenda contemporánea como la historia reciente y la construcción de la memoria y el uso de medios digitales. Tomando distancia respecto de las conceptualizaciones sobre las brechas digitales analizan las relaciones entre medios digitales, educación y desigualdad. Nos preguntamos entonces a raíz de nuestro trabajo cómo tender puentes para poder discutir estas cuestiones con las y los docentes. ¿En qué condiciones institucionales sería posible? Esta es la enorme pregunta que queda para adelante. Bueno, Patricia, creo que a ver si esto a lo mejor informó un poco a los presentes, a los colegas respecto de la naturaleza del seminario y los problemas que se plantean. Así que si querés podés empezar a dar el uso de la palabra a los compañeros. Bueno, gracias Tono, bienvenidas y bienvenidos a los que fueron entrando. La idea es, Tono hizo una presentación más o menos en distintos ejes que agrupamos de los trabajos que están en curso, algunos bastante avanzados, otros menos avanzados, pero siempre sosteniendo la discusión entre nosotros. y un poco la idea de esta reunión es reproducir ampliada el espíritu del seminario que es la discusión horizontal. Entonces, les proponemos que piensen preguntas, que las pongan en el chat o que se las reserven para decirlas después para plantearlas oralmente, pero somos unos cuantos, vamos a intervenir unos diez minutos por artículo como para poder después establecer vínculos entre nosotros, entre los distintos trabajos y darle lugar a las preguntas o intervenciones o comentarios que quieran los distintos presentes, las y los distintos presentes. Vamos a empezar entonces por el grupo que discutió los autores, los autores que nombró Tono, que fueron como importantes porque dieron bastante impulso inicial, entonces como dijo Tono, hay un primer artículo que elaboraron Adrián y Adrián Canelotto y Ana Pereira y luego va luego de la presentación de Adrián, creo que Adrián representa a los dos hoy, le vamos a pedir a Idés que discute con las ideas de Simons y Machelen y Fabián que también discute con las ideas de estos autores. Ese va a ser nuestro primer grupo. Adelante Adrián Bueno, muchas gracias voy a tenerme en lo posible esos 10 minutos así que sí, voy a leer una parte que ha escrito Ana, otra que escribí yo, así entre los dos compusimos una suerte de síntesis o algo parecido a eso al artículo que propusimos. Gracias Ton o gracias Patricia también porque este espacio es más que importante por todo lo que pone en juego. Bueno, el artículo que escribimos con Ana Pereira tiene como título La forma escuela y la forma escolar a propósito de los ecos de una discusión francófona en el río de la plata y en él abordamos el pensamiento de los dos autores que se plantearon Ranciere y Lair y lo hicimos en el contexto de alguna de las cuestiones que como decía Ton nos eligieron como elementos para organizar la discusión en el seminario diría como bien dijo Ton para empezar una conversación multidisciplinaria por supuesto lo hacemos con las limitaciones que tiene un artículo las preguntas que ordenan las argumentaciones que desplegamos en el artículo son básicamente cuatro una es hacia donde apunta la igualdad de las inteligencias de Ranciere qué relación guarda su idea de la igualdad con la institución escolar qué tipo de educador configura esa toma de posición pregunta que está referida centralmente a Ranciere pero que le pega también a Lair y finalmente una cuarta que es en qué medida es posible pensar en una cierta especificidad de la escuela en un momento en que esta parece cuestionada y ahí la fundamentamos centralmente a partir de los textos seleccionados de Lair bueno voy a hacer unos comentarios muy apretados en relación con la primera parte dedicada más a Ranciere y luego también leeré lo que Ana preparó para la segunda parte vinculada con los textos de Lair bueno primera cosa antes que nada nuestra intención fue seguir de cerca el pensamiento de Ranciere tanto como las consecuencias que se extraen de ese pensamiento por supuesto hay un primer punto acá a tener en cuenta que tratamos de ser los más fieles a sus ideas y sin desconocer digamos que es evidente que un pensamiento tan rico como este tiene o se desprenden múltiples interpretaciones y usos de las categorías que el autor pone en juego y por supuesto en un punto en todos los puntos digamos leer es siempre interpretar y como el mismo Ranciere indica un libro es siempre la posibilidad de nuevas síntesis sensibles dice él y una de esas interpretaciones y uno de los usos más difundidos y a mi manera de ver más inteligente es el que hace Encimos y Maskelein en defensa de la escuela una cuestión pública pero para ser breve y cerrar este punto quería decir que el artículo se propone poner en cuestión problematizar interrogarse en torno a ciertas categorías y usos que se hicieron de Ranciere pero como dije antes a partir de hacer visible con la mayor claridad conceptual posible o la que pudimos conseguir las ideas del autor en segundo lugar como Ranciere lo ha dicho en numerosas oportunidades su pensamiento y su interés no son pedagógicos en todo caso son políticos me animaría a decir de filosofía política a sabiendas de que él no estaría de acuerdo con ese encasillamiento esto nos lleva digamos a este punto que quiero desplegar acá que es a precisar el lugar desde donde habla el autor el punto de partida del pensamiento de Ranciere que es coincidente con el de otros pensadores franceses de su generación y vinculados con él como Badiou y Lyotard en los tres casos parten de una interpretación fundamentalmente descripta con mucha claridad por Lyotard de la introducción a la contribución a la crítica a la filosofía del derecho de Marx Lyotard la explica en un texto de 1983 titulado La diferencia y dice más o menos así aclaro algo y luego lo voy a retomar la fuerza de trabajo no es una mercancía o por lo menos lo es en los términos del capitalista y del capitalismo pero no puede serlo en los términos de la conciencia del proletariado antes de volver a este punto quisiera decir que esta cuestión es considerada por los autores estructurantes y en el caso de Ranciere configura un pensamiento que busca poner en evidencia por decirlo así los puntos oscuros del derecho burgués aquello que no es representable lo que él dice incontado es decir los agujeros las fallas en el sistema jurídico capitalista que por otra parte es lo que Ranciere va a definir como política de allí que si uno presta atención la primera definición que construye el autor la primera por decirlo de algún modo pero es una definición sobre lo que no es la política es decir es una definición sobre lo que es la policía el consenso el estado del acuerdo acá las palabras acuerdo y consenso son importantes porque estos autores Badiou Lyotard Ranciere discuten con Habermas o con Habermas en el contexto o en el o más concretamente con su teoría de la acción comunicativa en donde postula la idea de un consenso de un acuerdo discursivo entre los sujetos esto es muy apretado lo que digo pido disculpas pero digamos estamos dentro de una discusión que se puede catalogar como giro lingüístico o por lo menos así aparece tematizado muchos textos que compilan cuestiones de filosofía en el marco de una discusión abierta ya hacía tiempo por la eticidad hegeliana es decir por ese suelo originario que constituye la organización de toda comunidad política y que está fundamentalmente estructurado además de por las costumbres por el lenguaje algo el lenguaje es algo que nos precede aun cuando requiere de nosotros pero que en ese precedernos fija condiciones distribuye roles asigna posiciones lo digo rápido disculpen pero esa paridad en el intercambio que supone la comunicación entre sujetos en la propuesta de Habermas no existe o no es posible para estos autores franceses y no existe porque y ahí viene la lectura que hacen de Marx no existe porque la distancia primigenia que funda toda distancia ulterior es aquella en la que el capitalista dice la fuerza de trabajo es una manera de decir la fuerza de trabajo es una mercancía y yo la compro y el trabajador sostiene que esa fuerza que es lo único que él tiene no es una mercancía sino la fuerza que hace posible cualquier otra mercancía de algún modo el capitalista y el trabajador hablan de cosas distintas no hay un acuerdo posible entre ellos para que la haya o para que haya un acuerdo uno el proletario se tiene que subordinar al otro el capitalista de manera que el sistema se sostiene en una realidad que no puede explicitarse esa relación que no se puede explicitar es medular y a la vez es la injusticia sobre la cual se funda el capitalismo lejos de haber un acuerdo como plantea Habermas en el origen lo que hay es un desacuerdo o un disenso de lo que se trata entonces es de pensar la política como una práctica que consiste en hacer visible audible capaz de pronunciar aquello que no puede ser dicho nombrar lo que no puede ser nombrado simplemente porque no está representado en la institución en el derecho en el consenso es pronunciar aquello que no cuenta la famosa idea de la parte que no es parte en esto radica la subjetivación que siempre es subjetivación política y la igualdad entonces es una práctica que consiste en la subjetivación de aquellos que no cuentan aun cuando formen parte del todo tercer punto para cerrar y concluir en la primera parte del artículo tratamos también de poner en evidencia que se entiende por forma en concreto para tratar de clarificar la noción de forma escuela tratamos de seguir el desarrollo de esa idea de la forma escuela a lo largo de varios textos de Ranciere la escuela es para Ranciere la expresión de un consenso por eso es un representable es una institución estatal además cuya particularidad es la creciente vinculación entre educación y mundo productivo la separación que Ranciere postula en la forma escuela de algún modo no se realiza en la escuela digamos concreta porque en ella lo que ordena es justamente esa vinculación con el mundo productivo en el texto escuela producción igualdad al que Simons y Máskelein remite esa separación respecto del mundo económico que define la forma escuela no puede comprenderse simplemente como una distancia espacial y temporal como si se tratara de poner entre paréntesis el medio circundante esto lo dice el propio Ranciere sino fundamentalmente como una inadaptación permítame leer un breve pasaje de una entrevista que no está incluida en el artículo porque fue publicada a finales del año pasado la entrevista lleva por título tomar la palabra y conquistar tiempo libre y permite me parece a mí pensar con más claridad este punto yo diría indica Ranciere que la institución escolar no es una institución de la jole o sea de la forma de escuela porque la jole es un tiempo libre un tiempo que no está finalizado ahora bien la institución escolar es una institución ultra finalizada la institución finalizada por excelencia en la que cada etapa debe preparar para la siguiente cada enseñanza debe preparar una evaluación y cada evaluación será también una forma de definir los que saben más los que menos saben los que son más inteligentes los que menos etc por lo tanto es necesario ver que la institución escolar no es desde este punto de vista una institución de la jole por el contrario es una institución que casi proporciona una identidad entre el progreso del saber y la marcha normal del tiempo el tema del tiempo es otro tema que el artículo aborda marginalmente pero que es un tema sobre el que vuelve en el fondo lo que sucede es que la escuela se convierte cada vez más en una especie de modelo de sociedad o la sociedad en un modelo de escuela en otras palabras existe una creciente homología entre el tiempo escolar y el tiempo de la sociedad en definitiva la forma escuela no parece ser algo a lo que se pueda retornar luego de la depuración de la crítica no es una esencia que traduce lo más propio de la escuela eso que ella era pero que por alguna razón cayó en el olvido la escuela es la expresión institucional de un consenso y de una utopía construido y sostenido a lo largo de varios siglos el mismo que propicia una sincronización entre la escuela y el mundo productivo lo que habilita y normaliza un conjunto de prácticas pedagógicas y de usos institucionales que están ordenados por el principio de la desigualdad bajo este paradigma la igualdad es pensada y propuesta siempre como el resultado de un proceso al que se llega aun cuando esa promesa se vea una y otra vez frustrada la igualdad que el consenso escolar pone en juego es la igualdad de la distribución y la redistribución esta se opone a la igualdad de las inteligencias la cual por otra parte no busca prescribir prácticas emancipatorias o indicar usos alternativos la igualdad de las inteligencias es un supuesto que ordena la acción y exige plasmar su verificación en ella ni más ni menos que eso la forma escuela concluyo invita a pensar en lo que realmente interesa las prácticas igualitarias prácticas que no son producto de las instituciones y del instituido sino de los sujetos que como se señala en varias ocasiones no pueden emanciparse más que por sí mismos estas prácticas emancipatorias si bien suponen la existencia de instituciones ocurren siempre en los márgenes o por fuera de cualquier programa institucional concluyo con esta parte de Ranciere y ahora leo lo que escribió Ana Pereira dice así a diferencia de la forma escuela de Ranciere para Bernard Lair la forma escolar no se caracteriza por la separación espacial y temporal de las ocupaciones sociales y económicas ni consiste en una práctica con su objetivo de ver qué se puede hacer bajo la suposición de la igualdad de las inteligencias la teoría de la forma escolar busca pensar la escuela en lo que esta tiene de más específico esta especificidad consiste en un modo de socialización que logró imponerse a otros preexistentes la relación pedagógica dejó de ser una relación de persona a persona como lo era la de un artesano que enseña a un aprendiz un saber hacer para dar lugar a una sumisión de maestros perdón una sumisión de maestros y alumnos a reglas impersonales leyes que rigen la educación reglamentos horarios pautas curriculares evaluaciones que dan el carácter de impersonal a estas reglas y el modo en que ellas han favorecido la extensión y la generalización de la forma escolar hasta tornarse el modo de socialización dominante en nuestras formaciones sociales la respuesta que ofrece la IR respecto a la especificidad del modo de socialización escolar tiene que ver con la posibilidad de acceso a determinadas prácticas lingüísticas vinculadas con la cultura escrita dice la IR la relación con el mundo se constituye en las prácticas lingüísticas lo específico de la forma escolar es la introducción de una discontinuidad entre la relación práctica con el mundo y la relación teórica con el mundo y esta discontinuidad de las prácticas lingüísticas lo es también en la forma de relación social en la medida en que estas formas son constitutivas de una determinada relación con el mundo la especificidad de la forma escolar radica en producir la relación teórica con el mundo es decir la relación que es propia de la cultura escrita para ello hace falta discontinuar las prácticas lingüísticas de la oralidad y generar el tránsito hacia las prácticas lingüísticas escriturarias el punto crucial de las desigualdades escolares se vincula al hecho de que la oralidad está fundamentalmente presente en los sectores populares que tienen más bien relaciones prácticas con el mundo también en el momento histórico del estado bienestar en el que las desigualdades escolares se tornen desigualdades sociales en la medida en que la movilidad social ascendente es objeto de una deseabilidad colectiva definida las preocupaciones sociológicas de la IIR para comprender de que está hecha la asociación estadística entre fracaso escolar y la pertenencia a los sectores populares así como las causas de los improbables vale decir la existencia de chicos de sectores populares a quienes les va bien en la escuela o viceversa se centra la tensión entre el lenguaje escolar desde el cual se enseña y evalúa el conocimiento y la diversidad sociolingüística que portan los estudiantes en el sentido y la finalidad de los ejercicios escolares que requieren distanciarse del lenguaje como objeto de estudio y esto dificulta su comprensión por parte de los niños que no han incorporado las disposiciones adecuadas y en la actividad del docente de esta manera la IIR avanza hacia una aproximación creciente de la sociología a la psicología y a la didáctica desde la cual se propone comprender el enlace entre la lógica de la diferenciación y la potencialidad democratizadora de la cultura escrita bueno eso es todo fue todo muy rápido no sé qué tan claro ¿qué decías Adrián? ¿decías algo? sí dijo algo Adrián no 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 que fue todo tan rápido que espero que se quede claro algo pero bueno no estamos aquí después te preguntamos Adrián dale dale si si les parece vamos a dejar que por lo menos este se pongan los los del mismo grupo los del mismo grupo y después abrimos alguna pregunta y pasamos a otro grupo ¿sí? bueno le damos la palabra a Inés bueno muy bien muchas gracias quiero también agradecer a Patricia y a Tono por la invitación a sumarme al seminario me parece un tema central para pensar hoy y bueno para mí la referencia de ellos en particular y de todo el grupo que está trabajando es muy interesante para repensar este vínculo entre prácticas con el conocimiento de conocimiento en las aulas y las desigualdades y lo que yo quiero proponer yo estoy más atrasada que Adrián y Ana así que voy a ser más breve también y quizás seguramente menos clara pero lo que yo quiero proponer es centrarme un poco más en la hipótesis de Magellani y Simons sobre la suspensión escolar y proponer una relectura a la luz de las transformaciones político-epistemológicas de la digitalización y sus efectos en las desigualdades educativas con este eje de bueno qué está pasando con las prácticas de saber entonces bueno rebobinando un poco y muy vinculado a lo que ya planteó Adrián para mí el valor del trabajo de Magellani y Simons no solamente en defensa de la escuela sino también en otros trabajos posteriores tiene que ver con pensar a la institución escolar la forma escolar podríamos decir distanciándose de esta perspectiva rancieriana como un espacio valioso como un espacio relevante para la producción de lo común ellos señalan como ejes importantes bueno esta posibilidad de igualdad que propone la escuela de nuevo comienzo de que cada generación más allá de la sin negar la institución el peso del Estado y de las formas de producción de la desigualdad sin embargo esa posibilidad que da el estudio o ciertas prácticas escolares y un encuentro novedoso con el conocimiento en principio podríamos decir buena potencia que eso se produce también para mí esta es quizás la hipótesis más interesante a partir de un trabajo que propone suspender un tiempo y espacio de otras actividades entonces uno ya no es simplemente hija hijo hermana hermano amiga amigo sino alumna alumno y que eso produce otra cosa produce una interpelación bueno ahí también se retoman muchas otras lecturas y esa posibilidad de ese nuevo comienzo propone también un tipo de trabajo específico que está vinculado al estudio el tercer eje está en bueno hay muchos más pero yo diría para mí es muy interesante el planteo que ellos hacen sobre el amor y el cuidado que es también que es algo que quizás Ranciere tampoco trabaja mucho que es pensar a la escuela como un lugar de amor por el mundo y en esto son más arentianos bueno hay una idea ahí de que en la escuela se juega algo de se juega mucho algo de un encuentro intergeneracional que tiene que ver con el cuidado que tiene que ver con el amor del mundo de las nuevas generaciones etcétera qué pasa ahí con las políticas del conocimiento me parece a mí y no solo me parece a mí lo he conversado varias veces con ellos no es algo que ellos aborden específicamente ellos plantean una lectura más general pero la discusión sobre las prácticas de conocimiento no la toman hay indicios uno podría decir que toda la reflexión sobre el valor del ejercicio del estudio van en esa dirección pero no hay una profundización y me parece bueno eso es lo que parte de lo que a mí me viene interesando de bueno expandir algunos de sus trabajos pensando además en este contexto yo vengo haciendo investigación en medios digitales en las aulas que está pasando como están transformando jerarquías de conocimiento prácticas con los saberes relaciones pedagógicas bueno en ese sentido quiero traer esas hipótesis y ponerlas en juego yo creo que la escuela en este momento y lo vengo diciendo desde el 2014 más o menos que empecé a escribir en esa línea esa posibilidad de la escuela de promover un tipo específico de trabajo con los saberes que ellos llaman estudio o gramatización y que la ira habla llama bueno estas prácticas lingüísticas escriturarias se vuelven cada vez más difícil en el contexto de infraestructuras nuevas infraestructuras de conocimiento que están planteando otros ejes aparecen nuevas autoridades cuando hablo nuevas infraestructuras de conocimiento bueno esto también podría profundizar pero ahí lo dejo el título pensando en soportes en relaciones en aquello que bueno así como con la infraestructura no sé por ejemplo de aguas o de electricidad está ahí pero no la vemos bueno y así como el libro o la lección o el ejercicio organizaron ciertas prácticas hoy aparecen otras hay algunas de las que yo vengo estudiando es el tema de búsquedas de información por ejemplo es el tema de trabajo con materiales audiovisuales ya no prácticas lingüísticas escriturarias sino otro tipo de lenguajes que a veces tampoco se trabajan necesariamente como lenguajes y que en un sentido ahí están desafiando mucho esa vieja concepción vieja o tradicional vieja no es mala pero un tipo de concepción de trabajo con los saberes muy instalado en las escuelas una cultura más centrada en el libro podríamos decir en la biblioteca una forma de organización del saber y aparecen en contraposición yo diría nuevas autoridades y ahí yo creo que la algoritmización es muy importante y si uno mira por fuera de lo digital y no me parece casual los evangelismos de distinto tipo me parece que también se asocian y confluyen en una idea de que hay que delegar esas capacidades o esas acciones que se hacían antes reflexivas podemos llamar de cierto tipo de reflexión como el estudio de la gramatización en los algoritmos en bueno el líder evangélico y entonces esa potencia crítica aparece menguada me parece que en los dos casos vemos una devaluación muy fuerte de las prácticas textuales como prácticas que permiten cierta autonomía y que reconocen la complejidad de lo humano hay una línea que yo diría bueno esto algoritmización el evangelismo también de los nuevos medios que va por el lado de la simplificación y la seducción me parece que en contraposición a eso las prácticas lingüísticas y yo ahí abriría no solamente la escritura verbal sino a prácticas lingüísticas por ejemplo con el lenguaje con las imágenes perdón invitan a otro tipo de actividad que da mayores márgenes de libertad y ahí yo diría bueno por supuesto y ahí yo trabajé mucho con Foucault en mi tesis doctoral y siempre es una lectura que me acompaña es claro que todo poder involucra peligros no es que necesariamente el poder anterior no los tenía pero en todo caso en este momento cuál es ese poder que permite una experiencia de libertad distinta y ahí yo diría la propuesta de Mayarin y Simons me resulta más interesante porque creo que la escuela permite todavía y con todas las dificultades que le conocemos un margen de autonomía muy diferente a la que están produciendo en este momento los nuevos medios bueno nada ahí digamos muy brevemente pensando en lo que está pasando bueno estas plataformas algorítmicas que yo llamo así como nuevas infraestructuras de conocimiento y que están reemplazando a otros soportes y a otras formas de organizar el saber están organizadas alrededor de la datificación es decir la mercantilización de las interacciones estos datos que se venden como mercancías y yo creo que tenemos que hablar de capitalismo en la producción de saberes bueno había un capitalismo de la imprenta este es otro tipo de capitalismo y está produciendo otra cosa y los saberes juegan de otra manera son algoritmos que jerarquizan la popularidad el volumen de las conexiones la cantidad de conexiones antes que la verdad y en ese sentido es un desafío enorme para las prácticas de conocimiento y bueno yo creo que también para las democracias y para la organización política de las sociedades son algoritmos que trabajan reconociendo patrones patrones de regularidad y en ese sentido tienden a limar o a desconsiderar las diferencias y eso también es un problema enorme me parece a mí porque cada vez más vamos hacia cuestiones más estandarizadas entonces bueno también diría bueno estos algoritmos favorecen las evaluaciones o las adhesiones instantáneas viscerales emocionales y positivas en general bueno también negativas lo vemos lo vemos muy claramente en estos últimos tiempos rápidamente replicables y cuantificables bueno y me parece que eso también produce hay que pensarlo en términos de nuevos de problemas epistemológicos que están planteando en relación a un tipo de trabajo con los conocimientos último punto y no sé bueno digamos este trabajo se basa en investigaciones que hicimos en escuelas argentinas en escuelas mexicanas en aulas encontramos ahí muchas muchas cuestiones muchas más de las que en este momento soy capaz realmente de procesar porque hay mucho para pensar y además trabajar viendo lo que pasa en México y lo que pasa en Argentina con todas las limitaciones que puede tener una investigación es muy interesante y muy desafiante porque ahí vemos también que hay cuestiones bastante locales o hay tradiciones pedagógicas que organizan otras conversaciones y eso es algo que también me parece que a mí me gustaría traer en el capítulo no sé bien del todo cómo pero yo diría y ahí retomando una conversación con tono de hace tiempo para mí en la pedagogía argentina y es algo es una afirmación que ya se planteó en el seminario hace rato en 2017 bueno no importa tanto el conocimiento o ha habido una cierta marginación de las preguntas por el conocimiento y yo coincido aunque creo que hay que discutir qué entendemos por conocimiento por supuesto pero muchas veces lo veo en las aulas alcanza con dar pareciera que alcanza con dar la palabra como si tomar la palabra no fuera algo que involucra saberes y que se puede trabajar y expandir ahí tengo varios registros de observaciones y entrevistas donde esto aparece muy claro en qué momento o en qué situaciones los docentes dejan de intervenir porque creen que con eso alcanza con que los chicos hablen con que la pasen bien con que estén eso es suficiente y que no están ahí o no pueden hacer otra cosa y ahí para mí hay un nudo interesante no es que no sepan sino que saben algo una cierta pedagogía que no les sirve para ir en otra dirección que no sea la de dejar hablar obviamente por supuesto hay condiciones de trabajo que no permiten detenerse mucho en nada pero me parece que también hay que discutir esa pedagogía que planteó bueno eso es lo que nos toca y me parece bueno que paradójicamente y con eso cierra eso se alinea muy bien con esto que emerge hoy desde la infraestructura digital que es bueno más bien este régimen de yo creo yo siento yo opino y en ese sentido la pedagogía pierde fuerza emancipadora y refuerza algunas cuestiones muy problemáticas de estas nuevas infraestructuras de conocimiento o sea favorece esa delegación porque pareciera que de lo que se trata es de otra cosa y no meterse con la dificultad o con el problema o con los lenguajes y trabajar los lenguajes desde su especificidad bueno ahí me callo como bien hay mucho y ya va a ser está siendo ya muy difícil recortar pero mi argumento va un poco por ese lado bueno muchas gracias Inés creo que hay muchísimo para discutir después de darle la palabra a Javián por ahí abrimos un ratito a la discusión pero digamos hay una batalla perdida que uno igual quiere dar sería ese el título de la cuestión bueno le damos la palabra a Javián que también tomó a Marge la hicimos en su trabajo bueno en realidad también hay muchas coincidencias con lo que comentaba Inés en su exposición pero en mi trabajo yo lo que en principio me pregunté es digamos qué podemos visualizar de los autores en común con lo que ocurre en nuestros países de Latinoamérica digamos siendo que las realidades europeas y latinoamericanas son tan diferentes qué es lo que nos convoca digamos de lo que ellos proponen y qué es lo que nos resuena y evidentemente hay algo que este aparece como una cuestión que este digamos resulta una problemática común y es justamente la amenaza de lo público es decir aquello que en este momento está en cuestión y es digamos qué significa lo común ¿no? ¿cuál es el significado de lo común? hay un recuento de todos los autores digamos que de alguna manera pensaron a la escuela como un espacio de reproducción y Machenlein hicimos obviamente se diferencian de esa mirada pensando que digamos el tiempo libre es aquello que convoca justamente a lo común y a la posibilidad de igualdad este y evidentemente digamos algunos autores que en su momento fueron muy importantes ¿no? podemos citar al Tusser o a Ranciere que mencionan digamos que en la escuela es el lugar en donde hay producciones de desigualdad y en donde funcionan los aparatos ideológicos o sea o que la escuela funciona como un aparato ideológico del Estado en este momento yo creo que digamos la escuela es el espacio de preservación de lo común frente a la amenaza de los aparatos ideológicos del mercado ¿no? y en ese sentido este coincido con Inés en su mirada ¿no? en donde la escuela de alguna manera preserva lo común más allá digamos de lo que este puede pensarse como masivo o como lo que el conocimiento como una mercancía ¿no? en ese sentido creo que hay un lugar de digamos de una problemática común en todo el mundo por otro lado la noción de suspensión que es una noción muy interesante creo que debe ser problematizada hacia su interior y eso es lo que yo voy este pensando en la escritura del artículo que está en avance los autores hablan de este tiempo libre y yo propongo ahí la idea de recreación ¿no? o sea frente a la idea de tiempo libre que digamos es un es un tiempo que no este carece de reglas a pesar de decir que es libre se puede pensar también como un tiempo de recreación y recreación se lo puede pensar como que hay algo nuevo que se está creando es decir que es un espacio de elaboración un espacio de transición entre este digamos el hogar parental y la sociedad y es en ese sentido que digamos hay que ver qué acontece ahí y digamos lo que acontece ahí puede ser una oportunidad de producción de igualdad al mismo tiempo que también puede ser un espacio de producción de desigualdad es decir que es esencialmente un espacio de disputa aún cuando la suspensión sea exitosa es decir que no es un espacio despolitizado no es un espacio que en donde no se juegue nada sino muy por el contrario digamos la condición de igualdad es una condición de posibilidad de elaboración y de encuentro de diferentes voces ¿no? bueno en ese sentido que estoy pensando el trabajo que está en desarrollo todavía bueno gracias Fabián abrimos una rondita de preguntas comentarios cuestiones retomando las tres intervenciones si les parece no sé si alguien quiere yo una pequeña pregunta para Adrián muy muy chiquitita Adrián porque yo como criterio Patricia ya hemos pasado una hora este así que para cada grupo yo diría un par de preguntas y no más porque Adrián yo sí para atenderte mejor pensar como vos expresaste muy bien las prácticas igualitarias se ocurren por afuera de la institución escolar como o adentro bueno esta es la cuestión si la escuela como institución puede dar una práctica igualitaria o es solamente son prácticas subversivas de la institución esta es la pregunta que yo te hago si yo te contesto de dos formas hay una frase que se escucha que para recibirse en una contradicción en los términos que sería una escuela emancipada o sea una escuela no se podría emancipar nunca porque una institución es contrario es un oxímoron claro siempre una institución es la producción de un consenso o por lo menos la graficación de ese consenso ahora toda práctica de igualdad ocurre en el marco de una institución o por fuera de una institución digamos pero son prácticas que de algún modo no están habilitadas por decirlo así por el juego de la institución o que juegan un juego que no es el que la institución ha instituido o ha puesto como regla eso es lo que me parece que Ranciere trata de especificar y por eso esa idea de que siempre son individuales en el sentido puede ser colectivas quiero decir pero no son institucionales ¿no? ok muy bien no sé si alguien quiere ¿alguien más? sí cito no 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 yo no ah no pensé que no dije alguien más no no yo no entendía además además alguien más no sé si alguien quiere agregar algo yo no 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 es ni una pregunta ni algo a desarrollar solo un enunciado que creo que queremos seguir que tenemos que seguir discutiendo en el seminario durante la producción del libro y más allá creo que es a ver para tomar dentro de los aportes de Inés algo que podríamos llamar un régimen de conocimiento basado en la estandarización y en este la datificación y la simplificación y una relación con la verdad este digamos no 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 corroborada en 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 los hechos o en las teorías digo esto avanza y es algo que en principio no estamos en condiciones de detener pero a la vez estamos en contra lo digo de una manera este a la vez seguimos pensando en otro régimen de conocimiento para la escuela ¿no? basado en el fundamento en la argumentación en el apoyo en el conocimiento entonces esto nos exige reposicionarnos y pensar si es que por eso decía este si es que podemos dar batalla de alguna manera y como ¿no? qué discusiones qué discusiones con los docentes qué qué ¿no? lo planteo como algo que me parece que este frente a esta descripción no podemos no podemos solamente quedarnos en la descripción no no digo para nada que vos lo hagas ¿no? digo este nos interpela y por ahí creo que incluso hay algunas respuestas dentro del seminario me parece que de alguna manera aunque sea chiquitita y modesta el trabajo de Analia Jaime y Mariana ofrece una respuesta distinta al problema del trabajo con lo digital ¿no? que no obedece exactamente a esta lógica que vos describías es nada solamente eso como para no sé si querés decir algo Inés no no estoy muy de acuerdo por supuesto hay alternativas o bueno hay búsquedas no sé es una lucha bastante desigual pero no sé si la vamos a perder habrá que ver Inés Inés una modesta no es una contribución yo tengo algún trabajo hecho por ahí con algún colega pero me parece que en el problema de los big data que a vos te preocupa hay un problema epistemológico muy serio que es una reformulación de la idea de ciencia los teóricos del big data lo que están proponiendo es un positivismo radical toda ciencia se reduce a la ley de datos datos pasivos y ya no necesitan las ciencias de teoría este enfoque que está en plena discusión hoy es una había que ver esto como se transfiere a las prácticas de la enseñanza bueno ya GPT no sé tiene tiene para mí una canalización en las prácticas de búsqueda la presencia de Google o sea sí ya están ya están digamos más allá de esta definición ya están en las prácticas escolares el punto es que hacemos con eso exacto y ese es el o sea por supuesto porque se elimina la reflexividad en lugar de la teoría solamente cabe la inducción a partir de datos es todo lo que hay es un positivismo anterior al positivismo lógico del siglo pasado así es pero además es totalmente delegado en las plataformas exactamente ok bien muy bien empezamos al pues tenemos un segundo bueno gracias a los tres muy amable mucho para seguir pensando gracias a ustedes y seguir pensando bueno nuestro segundo bloque tiene que ver con desigualdad y autonomía que fueron dos asuntos que estuvieron presentes en las discusiones desde el principio le damos la palabra no sé quién va a tomar la palabra del grupo de Mariela o Pitón no sé quiénes van a compartir su trabajo bueno cómo va muchas gracias Patricia este tono este por por el seminario que que trae todas estas cuestiones que son actuales y y bien interesantes este bueno yo comienzo a hablar en representación del grupo en el que estamos este Eile Pitón que después va a tomar la palabra Mariela Helman y Dana Sokolovic este nosotros nos interesaba este tomar como vos anticipaste Patrick este la noción de autonomía este que lo fuimos trabajando en el en el seminario tenemos una especie de propuesta de título que obviamente va a cambiar que son las condiciones pedagógicas para la construcción de la autonomía y nos interesaba particularmente el concepto de autonomía porque en la en lo que llamamos así vulgarmente vocabulario escolar es decir como los docentes las docentes y educadores hablan comúnmente este el término autonomía nosotros notábamos que circula mucho en en las aulas y en los espacios educativos este para referirse sea a grupos a estudiantes también en en muchos informes este o boletines aparecen descripciones que los docentes hacen acerca los estudiantes como por ejemplo puede ser son muy poco autónomos me llaman todo el tiempo es muy autónomo en las tareas seguiremos trabajando autonomía entre otras frases que pueden aparecer insisto en tanto en las conversaciones en los comentarios hechos a los grupos o en los boletines que entendemos que son valoraciones que son este de circulación común en las escuelas pero en cambio es menos frecuente quizás algún interrogante al respecto de a qué llamamos o a qué se llama autonomía en estos espacios entendiendo que este que hay una autonomía este referida a cómo los estudiantes se manejan en la escuela sin solicitar ayuda de los docentes se está trablando cuando se utiliza el término de algún atributo general de los que dispondrían los sujetos en todo caso la autonomía es algo que los sujetos pueden aprender dónde si es que es el caso que se aprendiera dónde y cómo este y qué acciones docentes este producen propician la autonomía entonces nosotros este digo resumiendo estamos hablando de que hay una conceptualización o más que conceptualización es un término que es frecuente y que desde nuestra perspectiva es interesante pensar que la autonomía nosotros no la vamos a plantear como una aptitud individual o un atributo que tengan las personas sino que es algo que surge en determinados contextos y entonces para nosotros es clave y central tornarla la autonomía un objeto de trabajo desde la enseñanza ofrecer las condiciones para que todos los estudiantes puedan manejarse con grados crecentes de autonomía ya sea referida a los conocimientos o referida a ciertos comportamientos que la escuela espera de los estudiantes y las estudiantes y al mismo tiempo nos interesa si la escuela puede poner herramientas para que los chicos y las chicas puedan ir adquiriendo estas expectativas estos tipos de autonomía que suele requerir en el caso específico del artículo vamos a estar presentando o analizando diferentes dimensiones de la autonomía hemos elegido para esta presentación solamente dos dimensiones no son las únicas ni son las únicas que vamos a trabajar en el artículo pero sí en este en este espacio vamos a estar presentando estas dos una primero referida a la autonomía como un especie de o un tipo de dominio referido al campo de los conocimientos y en ese sentido no es lo mismo una autonomía con respecto a un contenido que otro contenido entonces de alguna manera hay alguna pregunta acerca de si la autonomía por ejemplo sobre los conocimientos matemáticos es trasladable a otro dominio de los conocimientos entendemos que no entendemos que el dominio de los conocimientos tiene ciertas condiciones específicas por conocimiento en este en este nivel también entendemos o analizaríamos las autonomías de ciertas formas que la escuela pide a los estudiantes que se comporten con determinadas acciones que serían autónomas de un alumno o un alumno esta sería una primera dimensión más ligada a lo conocitivo y una segunda dimensión que nos interesa analizar son las condiciones pedagógicas que podrían estar habilitando y promoviendo la construcción de autonomía en estos dos aspectos que señale para continuar Egle va a estar presentando la parte del artículo en la que nosotros no solo vamos a hacer una presentación muy rápidamente no es un artículo teórico para nada pero nos interesa plantear estas diferenciaciones que comenté al inicio pero nos interesa puntualmente ejemplificar con algunas intervenciones docentes o situaciones educativas en las que algo de estas conceptualizaciones se pone en juego y en ese sentido le doy la palabra a Egle para que presente la parte más para nosotros más jugosa del trabajo que es las situaciones educativas donde estas cuestiones aparecen bien veremos si son así yo les voy a comentar sobre estas tres situaciones vamos a desarrollar un poquito más una en los seis minutos que tendría como dice Axel vamos a tomar tres situaciones una es una escuela rural que la tomamos de la investigación de Dana donde analizamos las intervenciones docentes que favorecen la construcción de autonomía en relación con el aprendizaje de contenidos de matemática y dos ejemplos de grados de aceleración que es una política pública que tiene como propósito reorganizar las trayectorias de los estudiantes que han tenido malas insuficientes historias escolares y que ha producido que muchos de ellos no solamente no avancen sino que no sepan leer y escribir con autonomía aún cuando están terminando la escuela primaria la aceleración vamos a tomar dos experiencias una es la que llevó a cabo Mariela Genón como maestra con quien trabaja Joana Di Marco que nos pareció interesante porque ellas toman la pregunta acerca de cómo los chicos podrían usar las estrategias que sistematizan que aprenden en el espacio de trabajo más personalizado en el contexto de aceleración al espacio del aula entonces ellas inventan una estrategia la que llaman el bolsillero bolsillero porque es una suerte de agenda o cuadernillo que los chicos llevan en el bolsillo del guardapolvo donde allí vuelcan esas apoyaturas que trabajan en el espacio de aceleración como por ejemplo un ambiente alfabetizador móvil con palabras seguras que permiten escribir otras o una serie de conclusiones sobre la regularidad de los números o no confundirse con la escritura de números tramposos entonces la pregunta es y lo que se va a analizar es si esta estrategia les permite manejarse con mayor autonomía en el contexto del aula y el otro ejemplo que tomamos me voy a tomar unos minutitos más para para contarlo porque es el que se ve a cabo con las maestras de sexto y séptimo de aceleración con Valina López y Corina Soria es en relación con una situación de lectura y escritura para aprender contenidos de ciencias sociales era el segundo año de trabajo con los chicos de aceleración aún no todos habían terminado de alfabetizarse en términos convencionales no todos habían aún aprendido a escribir con todas las letras a pesar de estar terminando la escuela primaria pero la pregunta que nos aquejaba además junto con ella era bueno cómo cómo favorecer que los chicos asumieran una posición más autónoma en las situaciones en las situaciones que se lee las preguntas serán varias qué condiciones pueden resultar favorables para que los estudiantes se dispongan a leer textos para estudiar qué lugar darle en la clase a la incertidumbre y la multiplicidad de interpretaciones cuando el texto comunica explicaciones sobre hechos y procesos sociales políticos históricos qué intervenciones del docente promueven que la interpretación de cada estudiante se complejice que vaya más lejos de lo que llegaría en una lectura en soledad nuestra expectativa como docente era proponer la lectura sobre el tema del holocausto de manera tal que ese pasado tan lejano espacial y temporalmente para nuestros y nuestros estudiantes permitiera interpelar nuestra historia parte de nuestra historia y nuestro presente nos preocupaba y nos sigue preocupando concretamente el lugar de la sociedad civil en la última dictadura cívico-militar como así también nuestro presente asignado por la estigmatización a los pobres nuestro interés se centraba en que los adolescentes las adolescentes se aproximen a la idea de que para cumplir con su propósito los estados totalitarios requieren que la mayoría de los ciudadanos acompañe el proceso de estigmatización persecución y exterminio de personas a lo largo del segundo cuatrimestre esto fue en el año 2018 mientras que en las clases de ciencias sociales trabajábamos con los cambios políticos y sociales del siglo XX que es contenido curricular en las clases de prácticas de lenguaje leíamos el diario de Ana Frank con el propósito de que ir y venir entre las lecturas de textos expositivos y el relato de vida de un adolescente víctima del holocausto ayudaría a las y los estudiantes a comenzar a imaginar y entender el nazismo como fenómeno social y político la primera situación de lectura de un texto expositivo estuvo a cargo de la maestra quien leyó una caracterización sobre los cambios tecnológicos sociales y políticos del siglo XX para contextualizar el tema las y los estudiantes seguían el texto con la vista hacían preguntas tomaban apuntes en forma de poder escribir una palabra ese era el pedido una palabra que le llamara la atención para después retomarla y al leer uno de los epígrafes de la imagen del hongo atómico en Hiroshima Sarai que es un estudiante era un estudiante muy poco interesado en los temas de estudio preguntó si era cierto que iba a haber una tercera guerra mundial sus compañeros rápidamente se sumaron a esa a esa pregunta a esa pregunta perdón lo que interpretamos que había que darle lugar entonces la maestra lo que hizo fue devolverle ese problema al tiempo que se desviaba de lo previsto en la planificación entonces ella le dijo si se preguntan por la posibilidad de una tercera guerra es porque hubo una segunda guerra mundial ustedes saben cómo se llegó a esa situación este giro en la clase generó que se reorientara la enseñanza hacia un acercamiento a las causas y el desarrollo de la segunda guerra mundial nuestro nuevo desafío fue entonces darle lugar a las preguntas de los estudiantes y entramarlas con aquellas que creíamos centrales para abordar el tema del nazismo la película el niño con el pijama rayas nos permitió reponer información que sería necesaria para interpretar los textos expositivos al tiempo de llegar a la lectura de esos textos y el diario de Ana Frank con ciertas ideas preguntas y sobre todo cierta sensibilidad por el genocidio del pueblo judío al terminar de ver la pregunta abrimos un espacio de la película abrimos un espacio de intercambio entre espectadores hay un fragmento que vamos a tomar que es más largo pero acá tomo algunas preguntas que nos que nos llamaron poderosamente la atención sobre todo porque no las esperábamos en absoluto Brisa dice bueno no entiendo por qué los judíos no se fueron a otro país Félix sin responder esa pregunta arma otra dice bueno quién es el que toma la decisión de que tienen que matar a todos los judíos Hitler dice Vicentico y Sarai mira a los compañeros y dice pero por qué hablamos de los alemanes y los judíos los judíos no son alemanes con estas preguntas empezamos a pensar cómo se construye al otro como amenaza y a buscar algunas respuestas a cómo una sociedad puede ser influenciada hasta lograr aniquilar a quien se construyó como enemigo para ello recuperamos los discursos en la película sobre cómo eran concebidos los judíos por la población que avalaba el régimen nazi lo cual colaboró con la reformulación de la pregunta de Sarai entonces junto con ellos después de mucha interacción armamos una pregunta que era ¿no será que al nombrarlos como si no fueran alemanes sirvió para que resultara más fácil verlos como enemigos? los saberes que circulaban en la clase no eran suficientes para responder a tantas preguntas era necesario buscar en textos de historias en papel en pantalla con el propósito de reconstruir el holocausto judío que era nuestro tema del que partíamos ¿no? las situaciones de lectura fueron compartidas por estudiantes y docentes los textos fueron seleccionados con el propósito de comprender la multicasualidad de los hechos por lo tanto eran necesariamente complejos así esas lecturas de textos imágenes y películas mediadas y entramadas con los intercambios verbales permitieron elaborar colectivamente entre estudiantes y docentes un cuestionario con preguntas abiertas que permitió ir a las diversas fuentes con un propósito lector genuino buscar respuestas a las preguntas que surgieron de los debates en la clase las cuales convergían en el interés de comprender cómo fue posible el holocausto ese cuestionario era respondido por textos que seleccionamos como docentes y páginas de internet también que seleccionamos para que vayan a buscar y que leíamos con ellos en los casos que los chicos no leían por sí mismas nosotros entendemos que las condiciones de enseñanza generadas como destinar un cuatrimestre para el tratamiento del tema proponer lecturas y relecturas de textos expositivos y literarios desafiantes para abordar distintas dimensiones del problema mirar películas completas propiciar intercambios verbales a propósito de lo leído o visto sostener la incertidumbre en la clase para ir al texto con preguntas genuinas solicitar la toma de apuntes de aquello que resultara significativo o se necesite profundizar redefinir la propuesta de enseñanza en función de las inquietudes de las y los estudiantes han permitido que los adolescentes se involucraran con el tema de estudio y acudieran a los textos porque necesitaban entender y no sólo para responder a la demanda de las docentes reconocemos también que a estas condiciones para favorecer la construcción de autonomía como lectores requieren una posición docente abierta y flexible pues implica navegar entre el control sobre lo que se quiere enseñar y la incertidumbre que provoca las nuevas preguntas de los estudiantes y de cómo enlazarlas con el proyecto de enseñanza decimos que es complejo tener claramente definido digamos darle lugar a estas preguntas cuando se tienen definidos los contenidos y la propuesta inicial de enseñanza hay que estar dispuesto a renunciar a ajustarse estrictamente a lo previsto para dar lugar a las preguntas inquietudes y también darle lugar a los silencios de las estudiantes y a partir de allí reorientar la enseñanza es decir junto con las condiciones hay una cuestión de la posición docente además del saber docente que es necesario tener muy en cuenta sobre lo que creemos que hay que trabajar unas palabras de cierre Axel querés así son los prelijos con lo acordado dale bueno un poco como comentando Egle nos interesa trabajar o más que trabajar identificar diferentes prácticas de enseñanza que van en la línea de ir propiciando y produciendo la autonomía en este caso es el ejemplo que traía Egle más vinculado a una autonomía del conocimiento donde se va permitiendo posibilitando pero no como un hecho dado o algo que tiene el sujeto en sí mismo sino que hay prácticas de enseñanza que van propiciando esa autonomía con respecto a la búsqueda de determinadas informaciones es decir hay actividad docente que está orientada a producir una autonomía en la adquisición de conocimiento una autonomía en el dominio de los conocimientos tenemos otros ejemplos que van a estar presentando otros aspectos de la autonomía y nos parecía para cerrar también que dejar librada la autonomía como un atributo en el que las prácticas educativas no intervienen puntualmente se cruza fuertemente con la cuestión de la desigualdad porque si hay sujetos que se deja que los procesos de autonomía no se la trabaje no se la oriente por parte de las prácticas de la enseñanza produce diferentes digo perdón produce una desigualdad entre los diferentes sujetos que ya la traían antes de las intervenciones docentes y aquellas que se las deja como sin intervención y sin producción así que en esa línea lo que nosotros nos interesa trabajar en el artículo del texto del texto en el artículo del libro perdón muy bien bueno muchas gracias me toca a mí compartir con ustedes los avances que venimos haciendo con tono en un artículo que también trabaja el tema de desigualdad y autonomía y que por suerte tiene muchos puntos de diálogo con el de ustedes convergente bueno creo que tono lo dijo en la introducción no es cierto cuando nosotros propusimos este este trabajo en este tema trabajar sobre este tema de la desigualdad en el seminario muchos colegas insistieron en la necesidad de precisar que entendíamos por igual desigualdad con relación al conocimiento y bueno en parte el trabajo nuestro intenta recoger ese guante un punto de partida que también era absolutamente compartido por todos los colegas del seminario es que las cuestiones relativas al conocimiento y al saber en la escuela no pueden pensarse de manera independiente de la actividad que se realice con ellos en el marco institucional no es cierto es decir el conocimiento no se concibe en sí mismo sino en relación a las personas que interactúan con él fundamentalmente alumnos y docentes en el caso de la escuela con un propósito definido en el marco de un proyecto social que está en disputa pero que desde nuestra mirada sigue siendo el delegar a las y los jóvenes una comprensión de la producción cultural que interpele sus existencias en ese sentido nosotros consideramos fértil el planteo de Charlotte de no hablar de saber sino de relación con el saber entendida como relación con el mundo consigo mismo y con los otros Charlotte plantea que el saber es al mismo tiempo relación producción y resultado nos parece una idea interesante esa síntesis que hace el seminario también como lo dijo Tono en la introducción los colegas insistieron en problematizar las relaciones entre diferencia y desigualdad la diversidad en los modos en que los alumnos interpretan las ideas los conceptos los problemas que se trabajan en las aulas es algo muy compartido muy conocido y muy documentado y como dijo Tono las diferencias se vuelven problemáticas cuando algunos estudiantes quedan afuera de los intercambios en sala de clase no pueden participar se apartan se separan o lo hacen de una manera ritual temerosa tan pendientes de lo que se imaginan que se espera de ellos que resulta difícil pensar que podrían reconstruir esas escenas involucrándose ellos ¿no? pensándose ellos en ese reconociéndose ellos en ese trabajo ¿no? y esta bueno es claro que esta posición y esto fue también muy compartido en el seminario de distanciamiento no es independiente de la manera en que se configuran los intercambios en las aulas que a la vez tampoco son independientes de los condicionamientos del dispositivo escolar ¿no? o sea en síntesis las desigualdades con relación al conocimiento no pueden pensarse por fuera de las las exigencias del funcionamiento institucional ¿no? Bueno la esta esta posición de distanciamiento de algunos alumnos no es privativa como se suele pensar de la pertenencia a sectores socioeconómicos pauperezados más bien atraviesa las distintas instituciones y clases sociales pero obviamente no son igualmente distribuidos los dispositivos que se implementan para abordarla para superarla ¿no? Este bueno el proceso a través del cual algunos estudiantes estando adentro del aula quedan afuera de los sentidos que se están compartiendo es el que desde nuestra perspectiva transforma las diferencias en desigualdades y constituye lo que llamamos desigualdad con relación al conocimiento y bueno nos preguntamos ¿no? ¿cómo se producen estas modalidades de quedar afuera de la escena escolar ¿cómo se articulan las consideraciones que hacen docentes y directivos hacia estos estudiantes con las características más estructurales del dispositivo escolar y específicamente ¿qué papel juegan las expectativas de los docentes hacia los chicos ¿no? tienen posibilidad las y los maestros las y los profesores de entender cómo significan estos alumnos aquello que se trata en la clase o de comprender por qué rehusan participar y qué herramientas utilizan las y los docentes que pretenden hacerlos entrar en ese juego del que parecen excluidos no es que en el artículo vamos a responder estas preguntas pero nos parecen preguntas que pueden habilitar un diálogo ¿no? este bueno obviamente planteamos o proponemos explorar esta problemática de los alumnos fuera de juego pensándolos en la trama colectiva de la clase ¿no? este y acá cuando nosotros hablamos de autonomía lo nombró Tona en la introducción y lo nombra Axel en la en la presentación del trabajo este bueno se suele atribuir la posición de exclusión de la escena educativa de una falta de autonomía y subyace a esta idea esto que nombró Axel ¿no? la autonomía como esencia el niño es o no es autónomo es dependiente es inseguro pregunta todo el tiempo y bueno nosotros objetamos esto y exponemos en nuestro trabajo un punto de vista que concibe la autonomía como relación social sujeta transformaciones en el marco de una práctica entonces la desigual hasta acá ¿no? la desigualdad estudian la trama colectiva en la clase el sabor no es un bien es una relación o en todo caso una relación producción y resultado y la autonomía es una relación social ¿no? estos son puntos de partida este para nosotros fue muy inspirador un trabajo de Jean Binodó una tesis que dirigió Gustavo Barajobres que es un colega que viene al seminario sobre autonomía con relación al conocimiento en la escuela en particular con relación al conocimiento matemático trabajo en el que se retoma la concepción de autonomía de Castoriadis ¿no? o sea leímos a Binodó y Binodó nos llevó a Castoriadis y nosotros nos apoyamos en los dos ¿no? este pero básicamente apoyados en estos autores sostenemos tenemos una concepción de autonomía según la cual las personas van construyendo una interpretación propia de las instituciones en las que participan esperan de ellas y la interpretación que se tenga de los ajustes o desajustes esto es Castoriadis ¿no? con relación a las expectativas institucionales da lugar a una apreciación productiva de sí mismo a partir de la cual se construye una posición institucional o sea el proceso de construcción de autonomía siempre remite a lo instituido ¿no? y para Castoriadis la alienación es el resultado de estar dominado por el discurso del otro y contrariamente la autonomía es el proceso por el cual el discurso del otro es transformado por el propio sujeto que construye su propio discurso pero con referencia al discurso del otro ¿no? es importante que no se pierda de eso si pensamos esta idea para los vínculos de los alumnos con el conocimiento podemos sostener que un proceso de autonomización implica para los alumnos una reescritura del discurso de la cultura desde la cual se podrán vincular con los otros o sea se vinculan a partir de la reescritura acá hay una pregunta ¿no? y creo que es una pregunta que es convergente con la que se hace el grupo de Axel Egle, Mariela y Dana ¿tiene responsabilidad la institución escolar en la producción de esa reescritura por parte de las y los estudiantes? y esto ubica un núcleo problemático en las relaciones entre las elaboraciones propias de las y los alumnos y el discurso del docente en tanto mediador de la producción cultural suponiendo que el docente ejerce ese papel desde el punto de vista de la o el docente resulta central comprender cómo concibe las relaciones entre el hacer colectivo y las elaboraciones de cada alumno y acá no se trata sólo del docente que habilite diferentes modos de hacer sino que es necesario que se pregunta cómo recupera esos modos de hacer y los integra al discurso de enseñanza y creo que en esta pregunta cabe también el ejemplo de la tercera guerra mundial de si va a haber una tercera guerra mundial pero esa es una producción de un alumno cómo le incorporo al discurso de la enseñanza es problemático pero a la vez la pregunta supone una elaboración ¿no? cómo voy a la búsqueda de esa elaboración y la incorporo bueno es justamente una dialéctica entre actividad cognoscitiva individual y aquello que va quedando establecido con relación a los saberes la que habilita la posibilidad de una reescritura de autor por parte de las y los alumnos y por lo tanto una relación de autonomía con el saber para que esta dialéctica funcione las ideas de los alumnos deben participar en el espacio público de la clase y para ello el docente las tiene que ir a buscar cuando decimos participar en el espacio público de la clase no significa necesariamente que las tenga que oralizar el alumno pero el docente las tiene que buscar ¿no? y tiene que tener expectativas con relación a esa producción posible integrar las producciones de los alumnos ¿no? el discurso de enseñanza es una operación compleja ¿no? es una operación compleja para el docente necesita interpretar desde qué marco de ideas sus estudiantes están pensando y reconstruir su propio discurso de enseñanza para incorporar los aportes de los alumnos establecer relaciones entre ellos elaborar preguntas específicas es decir poner en juego su propia relación con el saber para llevar a cabo esa reconstrucción y me vuelvo a apoyar en el ejemplo ¿no? hubo tercera guerra ¿cómo llegó esa pregunta? ¿y cómo la trabajo? ¿cómo la retrabajo? podríamos pensar este proceso en términos de reconocimiento el docente reconoce el valor de las producciones de los alumnos como constitutivas del conocimiento que está tratando toma lo que los estudiantes quieren aportar y a la vez ellas y ellas alumnos confían en que sus aportes no serán sometidos a un juicio evaluativo sino que serán objeto de un análisis compartido en términos más generales podemos analizar estas interacciones a través de las tesis de Jones es otro autor que nos resulta muy interesante para pensar estas cosas según la cual el reconocimiento es condición para el conocimiento efectivamente la implicación existencial entre alumnos y docentes da lugar a un juego de expectativas mutuas que organiza los intercambios las interpretaciones que las y los alumnos hacen al considerar las expectativas del docente que perdón que hacen que hacen al considerar que las expectativas del docente se dirigen a su accionar lo lleva a elaborar intervenciones que el docente incorpora su propia acción de enseñanza hay ejemplos de esto como la expectativa del docente acciona sobre las elaboraciones del alumno el reconocimiento del maestro con respecto a las posibilidades cognitivas de los alumnos a su derecho a elaborar resoluciones propias es previa y constitutiva de la posibilidad de que estos produzcan ideas acerca de los problemas escolares es decir forma parte del proceso de autonomización ya que es una de sus principales condiciones no antistémicas si aceptamos esto entenderemos entonces la importancia que tiene la consideración por parte del docente de las elaboraciones de los alumnos para posibilitar su inclusión en la clase ahora bien este juego de reconocimientos mutuos puede en alguna manera ser un punto de partida previo a las interacciones específicas en el aula puede constituir una disposición del docente y puede enraizarse para los alumnos en la autoridad que la sociedad le atribuye a la escuela en ese sentido en este momento es un momento grave peligroso por la pérdida de prestigio social que la escuela viene padeciendo en los últimos años y que conspira claramente contra el logro del reconocimiento social de los docentes pero este punto de partida mencionado se sostendrá y se enriquecerá o no en la acción en el desarrollo de las clases en las que gracias a los intercambios que el docente realiza con sus alumnos va haciéndose depositario de confianza tanto respecto de la pertinencia de lo que propone como de los juicios que emite sobre la calidad de lo realizado intentamos mostrar que en este juego en nuestro trabajo lo desarrollamos más las dimensiones cognitivas y afectivas son indissociados acá nos parece que también en esta idea dialogamos con el artículo del otro de Axel Mariela y compañía estas ideas a ver que son no pretenden describir una realidad no no están describiendo una realidad se proponen como una elaboración conceptual para repensar el tema de la construcción de una posición autónoma de los estudiantes que habilite su participación en la clase somos conscientes de que supone una posición y una disposición del docente como sujeta institucional que hoy no tiene ninguna visibilidad social ni dentro ni fuera de la historia perdón yo antes me detuve porque estaba dialogando quería ver cómo introducía ustedes los autónomos anteriores se hicieron una pregunta sobre la especificidad del conocimiento en la construcción de autonomía pareciera que hay cuestiones más generales y cuestiones más específicas la cuestión de la disposición la construcción de una disposición a ir a reconocer los conocimientos de los alumnos pareciera ser una cuestión más general ahora cómo se reconoce eso y cómo se incorpora el discurso de enseñanza es un poco más específico me parece que ahí hay un diálogo entre lo general y lo específico interesante bueno decíamos que estas ideas no pretenden describir la realidad para nada y somos conscientes de que esto no estaría sucediendo en la escuela y más bien y acá creo que empezamos a dialogar con algo que dijo Inés los fenómenos que se reconocen y esto dedicamos un punto en nuestro artículo tienen que ver con procesos de retirada del docente creo que Inés lo mencionó cuando habla de las conversaciones débiles y la delegación de la enseñanza en recursos pedagógicos que se elaboran fundamentalmente desde el mundo editorial por ahora es un proceso social en el que todo ocurre como si se pensara que los recursos predeterminan la escena de enseñanza los alumnos pueden realizarlos por su cuenta entonces autónomamente en la versión de autonomía como esencia y se desdibuja por lo tanto la función mediadora del docente entre las elaboraciones de los alumnos y la producción cultural se configura entonces un enfoque según el cual el pasaje de los alumnos por las situaciones didácticas no persigue la producción de ideas propias sino el logro de aquellos propósitos que han sido predeterminados en la construcción de la situación por los que la hicieron ¿no? desde afuera de la escuela pero además este fenómeno social de delegación en los recursos pedagógicos hace que los docentes no adviertan las exigencias intelectuales que comportan para los alumnos la realización de estas situaciones dejando entonces a muchos estudiantes fuera del juego y esto lo estudia Bonnery nosotros lo trabajamos en el seminario como fenómeno social pero que también lo estudia reconoce los componentes didácticos de esta cuestión y eso responde un poco también a la pregunta de ustedes Axel sobre lo general y lo particular ¿no? Se configura así una autonomía de la eficacia ¿no? por contraposición a la idea de autoría que nosotros proponemos no se valora la riqueza de la actividad productiva de los alumnos en sala de clase alentada y reconocida por el docente y acá consideramos digamos cuando hablamos de la actividad productiva en sala de clase no hablamos solo de los aportes también de las preguntas de las dudas de las incomprensiones de las pidas y vueltas ¿no? Y esta desvalorización tiene efectos desigualitarios solo son exitosos aquellos que pasan por las situaciones logrando lo que las situaciones predeterminaron como resultado ¿no? Y creo que acá también coincidimos con el otro grupo de autonomía respecto de los efectos desigualitarios de esta idea de autonomía como esencia ¿no? Se hacen visibles en el análisis estos efectos y también los efectos desigualitarios de ese docente retirado de ese docente que solo se concibe como facilitado bueno por acá nos quedamos y les les decimos si a alguien les damos la palabra ya que terminamos un grupito muy rápido si alguien quiere decir o plantear o proponer alguna cuestión para discutir a futuro hay un bloque que es desigualdad y diferencia donde están el grupo de Gabriela que es un grupo que a la vez dialogó ellas lo van a contar con Delia y con Gustavo y está Delia Ana y Adriana o sea que ahí tenemos un bloque dale Gabriela adelante bueno soy rapidísima porque además ya presentaron un poco los bloques y para dejar el espacio a los compañeros porque Analia también estaba muy apurada a ver yo creo que lo nuestro tiene como objetivo poner a dialogar en relación a la discusión sobre desigualdad y conocimiento antropóloga y socióloga Verónica es socióloga pero trabaja como antropóloga en realidad es etnografía educativa con tres educadores bueno que está Gustavo Delia y Nancy que bueno han como revisado una escritura inicial nuestra sobre estos temas que toma digamos dos ejes por un lado la discusión sobre desigualdad con la pregunta que no sabemos si vamos a poder responder pero que nos parece importante señalar y dejarla instalada que es hasta donde las formas en que se ha pensado sobre todo es el materialismo la relación entre la desigualdad en el acceso a los bienes materiales es aplicable o no para pensar la relación con el conocimiento y básicamente la dinámica por la cual la apropiación de los bienes materiales de algunos supone la apropiación de otros hasta donde eso es replicable es una dinámica que se replica en la relación necesaria con el conocimiento algunos dicen que no y que la relación con el conocimiento justamente supone una forma de apropiación donde no necesariamente la apropiación de unos corresponde a la apropiación de otros eso es uno de los ejes digamos del trabajo que queremos hacer para discutir en realidad lo central que es la cuestión de diversidad desigualdad de relación con conocimiento y entonces en la discusión sobre diversidad vamos a volver a instalar cuestiones que en realidad vienen discutidas hace mucho que es esta cuestión de la digo me menciono muy rápidamente primero cómo es el esquema original y sobre todo lo más interesante me parece que fue las observaciones de los colegas educadores a este esquema original y entonces en ese esquema original estaba bueno todo lo que implica la discusión con el paradigma uniformizante es de una perspectiva paradigmas de interculturalidad inclusión en sentido amplio etcétera y hasta donde eso interpela pero no deslegitima la idea de construcción común por un lado por otro lado la necesidad de diferenciar diversidad también en la relación con el conocimiento como algo que es objeto de una reivindicación colectiva de ciertos digamos pueblos y sujetos que han sido expropiados de esa posibilidad o sea de instalar como legítimo su forma de relación con el conocimiento y hasta donde es digamos una dimensión que tiene el riesgo siempre sabemos de legitimar formas de fragmentación educativa de segmentación etcétera y por otro lado y lo que creo que fue más interesante en el diálogo con los educadores fue la cuestión de la posibilidad de pensar y acá lo pongo con muchísimas comillas y signos de pregunta hasta donde podemos digamos apartarnos de ciertas formas donde ciertos modos de la racionalidad más instrumental o de la ración de digamos aparecen como las únicas posibles de construir conocimiento legítimo y de la manera en que eso se traslada a la definición de conocimientos digamos necesarios de ser enseñados y aprendidos en las escuelas entonces eso se instalado como pregunta desde una idea de bueno poder mirar no necesariamente para adherir pero si mirar las discusiones sobre diversidad epistémica etcétera etcétera que bueno desde muchas discusiones antropológicas se vienen dando distintas formas de conocer bueno simplemente quiero mencionar para poner a la discusión o para dejar establecido que sobre la cuestión de diversidad y uniformidad realmente fueron como muy valiosas me parece las intervenciones recupero sobre todo la lectura de Gustavo y de él y de Nancy que bueno advirtieron sobre el peligro de esto que ya conocemos pero que desde la lectura de la mirada de los educadores me parece bien relevante de bueno el peligro de eso la necesidad de diferenciar y pongo en mi boca cosas que son términos de Gustavo bueno lo que es un pensamiento hegemónico de lo que es la universalización de ciertos conocimientos construidos del consenso esa fue una de las observaciones que me parece más relevante y la otra tuvo que ver con la reacción de sobre todo de Gustavo de Lía que me pareció muy valiosa y nos instaló nuevas preguntas sobre bueno hasta donde nuestra cuestionamiento nuestra pregunta hacia las formas de racionalidad del conocimiento desde la idea de dar lugar a otras formas y otras digamos la forma en que otros colectivos no occidentales no urbanos no adheridos a la modernidad occidental se relacionen con el conocimiento puede asociarse a formas de digamos validación de la emotividad como si fuera algo lejano a la racionalidad bueno la discusión en definitiva fue la de universalismo relativismo para hacerla muy simple y muy rápida entonces digamos ahí yo creo que su contestación a esto que me parece que el diálogo fue lo más rico de toda esta cuestión bueno nos plantea que quizás entiendo hay ciertos puntos donde creemos que es importante pararnos yo creo que la pregunta sobre la posibilidad de poner en duda la aplicación de una forma de racionalidad como única válida es posible pero siempre con la advertencia de cómo no caber en el relativismo epistémico y ahí estamos como entre estas dos cuestiones qué posición digamos vamos a desplegar y por otro lado bueno la cuestión del cuestionamiento o el señalamiento de Gustavo sobre la necesidad de diferenciar la universalización de conocimientos legitimados en el consenso de la imposición de pensamiento hegemónico nos plantea bueno escuchándolo recién a Caneloto toda esta discusión sobre consenso y cómo se construye consenso y bueno que en realidad replica cosas que hemos discutido en el seminario digamos hace que eso no sea una respuesta sino el disparador para nuevas preguntas porque es cierto que no es lo mismo un pensamiento hegemónico claramente dominante impuesto que construyendo un consenso que teóricamente se construye con el debate la argumentación y el acuerdo pero también sabemos que la construcción de consensos tampoco es algo ni sencillo ni lineal y no ajeno a relaciones de poder y dominación entonces bueno ahí estamos en realidad en la discusión en el replanteo de todo esto y volviendo a escribir porque en realidad estamos en el punto de volver a escribir a partir de los señalamientos de los colegas educadores con los que en realidad estamos bueno escribiendo y reescribiendo juntos de alguna forma por eso creo que estos somos varios autores no solo las antropólogas pero bueno ahí dejo para que no 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 tomar más tiempo perdón si me excedí gracias muchas gracias Gabriela bueno me apuro le damos la palabra a Delia y Adelaida y después a Ana y Adriana y terminamos con este grupo y pasamos al último grupo después quedan tres grupos eso es lo que estoy anunciando adelante Delia bueno voy a intentar voy a hablar básicamente yo y Adelaida se va a meter si es que sigue conectada y quiere decir algo voy a tratar de abreviar un poquito dada la situación no sé si lo lograré nosotros retomamos como ya anunció Patricia el tema de diversidad y el riesgo de transformarse en desigualdad en la escuela riesgo bastante constatado por cierto y lo hacemos desde la perspectiva de la didáctica y en particular de la didáctica de la lectura y la escritura con aproximaciones apelando a conocimientos elaborados por la sociología de la educación o la sociología escolar y particularmente a los aportes de la IR y de Bautier y Guagú vamos a tocar tres puntos en el primero el eje es la diversidad como desafío para la institución escolar tomamos como punto de partida la realidad insoslayable de la diversidad entre todos los grupos humanos y por supuesto también en los grupos escolares y revisamos tratamos de explicar por qué la diversidad constituye un desafío para la escuela apelando a trabajos muy conocidos entre ellos los de Ferreiro los de Perigia alguno mío también y luego defendemos contradiciendo contradiciendo creencias muy instaladas dos ideas la primera es que no puede establecerse una relación directa o lineal entre el sector social de origen y el denominado fracaso escolar ya que muchos chicos de sectores populares tienen éxito en la escolaridad y además muchos aprenden no solo tienen éxito y que tampoco puede afirmarse una relación lineal entre el nivel escolar o académico o el capital cultural de los padres de chicos de sectores populares y su éxito o fracaso escolar y al defender estas ideas apelamos en particular a una investigación de la IR en la cual se compararon contextos familiares de 30 chicos de 8 años o se estudiaron profundamente y lo más lo que nos parece más interesante que mostró es que en cada contexto familiar tiene una configuración peculiar de diferentes rasgos y que es la forma en que esos rasgos se entretejen o se entraman lo que puede vincularse con el mayor éxito o fracaso escolar entendiendo que lo que ellos están estudiando es la mayor o menor concordancia o disonancia entre las pautas del contexto o las prácticas del contexto familiar y las prácticas instauradas en la escuela lo que nos interesa de eso es que muestra claramente la complejidad y la imposibilidad de trazar relaciones lineales que permitan predecir o asegurar el éxito o fracaso escolar en el segundo punto vamos a tomar la cuestión de la fabricación escolar de desigualdades en el aprendizaje es una idea nada nueva que está muy expresada en el título de un antiguo libro de Nunes y Carragher llamado 10 en la vida cero en la escuela y la sociología de la escuela retoma eso fuertemente mostrando que el fracaso o el éxito escolar se co-construyen entre las prácticas de los chicos y las prácticas docentes y en particular el trabajo de Botier y Guagú que es interesante porque es un trabajo entre otras cosas porque es un trabajo conjunto de alguien especialista en sociolingüística y en sociología escolar y otro alguien que es didacta de la lengua que plantean que existiría un malentendido sociocognitivo entre las disposiciones sociolingüísticas o sociocognitivas de los chicos ligadas a su modo de socialización que los preparan de manera muy desigual para enfrentar los requisitos de los aprendizajes escolares lo cual se chocaría digamos entraría en malentendido con el carácter implícito que tienen muchas veces las demandas sobre todo en el sentido de las demandas escolares sobre todo en el sentido de a qué conocimiento están apuntando por otro lado en particular ellos hacen un análisis que está vinculado con las prácticas de alfabetización y señalan que habría un fuerte desencuentro entre el uso del lenguaje que hacen los chicos que están muy arraigados en las prácticas y dado a la comunicación y el trabajo escolar que pone en primer plano la lengua como objeto de reflexión lo cual toman como ejemplo especialmente el momento de adquisición del sistema de escritura que según ellos consiste en adquirir la correspondencia entre sonidos tíletas bueno aunque nosotras por supuesto no dudamos de que las desigualdades escolares se co-construyen en la escuela pensamos que con respecto a estas cuestiones es imprescindible prender una luz roja de alerta por una parte porque la insistencia en disposiciones sociocognitivas o sociolingüísticas ligadas al contexto social de origen de los niños corre el riesgo de transmitir exactamente lo contrario de lo que nos interesa comunicar ya que puede consolidar el prejuicio vinculado con la desigualdad entre niños de diferentes sectores sociales es decir citando lo que me dijo hoy a la mañana de la ida nos puede salir el tiro por la culata entonces estuvimos revisando en particular un trabajo de Sarací que nos envió Gustavo que nos escuchó hablar de esto el otro día y nos encantó encontrar porque esto confirma experiencias que muchas de nosotros tenemos en escuelas de chicos de clase media y más allá más alta aún que clase media que en diferentes medios sociales dice Sarací en un artículo en el que analiza la mayor o menor compatibilidad entre las prácticas familiares con el conocimiento o en relación con el conocimiento y la posibilidad de captar las expectativas involucradas en el contrato didáctico y él subraya que en diferentes medios sociales los alumnos parecen estar desigualmente preparados para captar las expectativas implícitas del docente por otra parte el análisis de la alfabetización que hacen Botia y Wahoo no toma en cuenta que los niños que pertenecen a sociedades alfabetizadas sea cual fuere el sector social al que pertenezcan no esperan entrar en la escuela para reflexionar sobre la escritura para decirlo con palabras de Emilia Ferreiro es decir que desde nuestra perspectiva didáctica y considerando aportes de la psicolingüística habría que discutir las aseveraciones o hipótesis que se plantean en relación con eso bueno y finalmente considerando vamos a trabajar también sobre la investigación de Bonnery que planteó antes Patricia sobre todo para mostrar la importancia que él no muestra no voy a entrar en detalle sobre eso de la intervención docente y finalmente desarrollamos un punto que es hacia la construcción activa de una igualdad creciente ante el conocimiento en el cual planteamos nuestra nuestra posición la hipótesis acerca de la necesidad de acercar la enseñanza al estado de conocimiento de los chicos y subrayando la importancia ineludible de la intervención docente y sobre todo de la intencionalidad de los docentes de lograr que todos los chicos aprendan para lo cual vamos a tomar algunos ejemplos de investigación y paro aquí porque supongo que ya debo haber cubierto un buen tiempo muteada Patricia ¿qué pasó Patricia? ¿se desconectó? no, no estaba muteada estaba muteada este no muchas gracias te decía que estuviste con el tiempo justo le damos la palabra a Adriana y a Ana creo que va Adriana va a representarla a ese artículo ¿no? sí, sí gracias Patricia sí, bueno yo voy a comentar y cualquier cosa Ana agregará y bueno como estamos cortas de tiempo voy a poner mis notas voy a poner mis notas las que preparamos con Ana para no para no dispersarme en nada primero contar que por ahora el título que llevaría nuestro artículo es pensar una escuela más inclusiva propuestas globales o locales bueno nosotros estamos pensando en o sea cuando empezamos a pensar en este en este artículo teníamos que decidir acerca de bueno para dónde con qué para dónde escribíamos qué era lo que nos parecía interesante nos encontramos nos reencontramos porque ya lo habíamos leído en otras oportunidades con el libro y los aportes de Angelique del Rey si bien teníamos en cuenta bueno las discusiones en el seminario los autores que habíamos leído la verdad que los aportes de del Rey nos resultaron bien bien interesantes para el tema que estábamos pensando en ese momento que era el análisis de algunas situaciones que ahora voy a comentar muy brevemente de qué se trata de dos situaciones en las que uno puede advertir una cierta intenciones de generar esta esta inclusión este acercamiento a que todos los chicos puedan aprender entonces el cito un fragmento muy cortito de Angelique del Rey donde dice que sólo reconciliándonos mínimamente con los territorios respetamos lo humano que se debe educar porque entonces respetamos sus tropismos sus componentes propios sus afinidades o sea nos resultó potente pensar en esta relación entre lo local y lo global que ella propone no es cierto su punto de vista en tanto no la pretensión de una propuesta global sino en reconocer y aceptar los conflictos reconocerlos abordarlos aceptarlos y la necesidad de generar entonces en función de esa aceptación y ese reconocimiento bueno generar dispositivos pedagógicos que se adapten a cada situación bueno esa tensión no es cierto entonces entre lo local y lo global atraviesa el análisis que hacemos de las dos situaciones que recién mencionaba antes decir las preguntas que de alguna manera orientan el artículo que ya tenemos una versión más o menos preparada todavía estamos esperando sugerencias para seguramente darle otra vuelta pero las preguntas serían si será posible pensar políticas públicas que recuperen experiencias locales que resultaron fértiles y consideras la extensión de su alcance otra sería si será posible acercarse a cada comunidad a cada escuela con estas ideas en mente para aprender de ellas en la búsqueda de orientaciones más generalizables y otra sería que nos enseñan esas experiencias esas experiencias locales ¿no es cierto? que pueden ofrecer las políticas públicas a las resoluciones locales o sea eso sería un poco el nudo que guía lo que hemos escrito hasta ahora que como ya dije está sujeto a futuras revisiones bueno brevemente uno de los casos que analizamos se refiere a un caso justamente que leímos en un libro de Teresa Punta y trata del caso de una niña que cuando se niega a repetir tercer grado o sea se le comunica que tiene que repetir pero ella todas las mañanas cuando llega o sea del año siguiente cuando llega a la mañana llega a la escuela va y forma con sus compañeros que sí pasaron de grado o sea forma con los de cuarto en muchos momentos incluso del aula estando ella nuevamente en tercero cuando la maestra se distrae o pidiendo permiso para ir al baño se va a la aula de cuarto esto sucede mucho ella insiste ¿no es cierto? en estar con sus compañeros de cuarto hasta que finalmente tiene que intervenir la directora ¿no es cierto? para que ella acepte su situación lo que pasa es que cuando la directora interviene para que esta alumna acepte la situación de que tiene que repetir tercero que no puede seguir escapándose digamos al aula de cuarto la nena le dice a la directora que ellos no entienden nada o sea esta expresión ¿no? de la nena acusando a la directora y a la escuela ¿no es cierto? bueno hace recapacitar a la directora que bueno que reconsidera la situación se siente muy interpelada cuando la nena le dice que no entienden nada y reflexiona acerca de lo que significa la repitencia ¿no es cierto? de esto de que como viven los chicos la repitencia la directora dice según el artículo de Teresa Punta bueno que de alguna manera es como comunicarle a otro que no está cumpliendo con las expectativas que se han depositado sobre ellos no que es como que una manera humillarlos y que se llama un tercero y que a la tarde vaya cuarto o sea a fin de año aprueba los dos pasa quinto en realidad la nena dice no a la mañana a cuarto porque ahí están sus compañeros y a la tarde si aprueba los dos grados pasa quinto bueno pero lo que podemos decir es que ahí hay una norma ¿no es cierto? global ¿no es cierto? que es de la escuela ¿no es cierto? en la que según el caso de esta nena que no ha logrado los objetivos esperados tendría que repetir pero también hay una una escuela una directora un equipo ¿no es cierto? que de alguna manera tensiona esa norma ¿no es cierto? la interpreta de una situación más concreta desde los local ¿no es cierto? y encuentra como una una un modo de 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 identificar esa norma para adecuarla ¿no es cierto? a la situación de esta nena que además creo que es interesante destacar que ella es muy perseverante como ya creo que dije aunque sea muy brevemente en su afán de no estar más en tercero ¿no es cierto? de estar en cuarto con sus compañeros bueno ahí entonces nosotros estamos analizándolo desde lo esta tensión entre lo local y lo global el otro caso que presentamos es un caso tomado de una experiencia nuestra de nuestro grupo de trabajo colaborativo que un trabajo hecho durante la época de la pandemia del aislamiento bueno se trata de de chicos de grado de aceleración que ya más o menos caracterizó más o menos de qué se trata el programa y quiénes son los chicos que asisten entonces nosotros estamos diciendo ahí que la enseñanza a distancia fue un problema que atravesó a todo el país ¿no es cierto? este es un contexto singular ¿no es cierto? muy específico porque está asignado bueno por estas débiles trayectorias ¿no? de los chicos podemos decir fundamentalmente con la lectura y la escritura con el agravante de los diversos niveles de dificultad que tenían en el acceso a la tecnología o sea la única manera de trabajar con ellos era por WhatsApp pero además en forma totalmente asincrónica no había momentos en que los que todos se pudieran comunicar al mismo momento ¿no es cierto? o sea había esas eran las condiciones para la enseñanza y estamos diciendo un poco bueno si bien todo el país ¿no es cierto? vivió esta situación de la enseñanza a distancia nos detenemos en este en este contexto local bien adverso ¿no? en cuanto a las condiciones ya sea por quienes eran los chicos y sus y sus trayectorias escolares y también por su baja disposición ¿no es cierto? al uso de las tecnologías entonces lo que se prestigió en el grupo de trabajo colaborativo que está formado por investigadores y docentes lo que prestigiamos ¿no es cierto? fue encontrar modos de sostener la enseñanza entendimos prioritario fundamentalmente mantener ¿no es cierto? a los chicos y a las chicas no sé si decir reunidos porque no deben reunirnos pero digamos convocados ¿no es cierto? por el interés por el conocimiento había que estimular un buen vínculo con el saber ¿no es cierto? para que generara esa a pesar de toda esa adversidad que fueran a a leer ese whatsapp que contestaran sea escribiendo sea por audio algo y bueno por supuesto con todo lo que las maestras aportaron ¿no es cierto? de esa posibilidad de cómo interactuar por whatsapp llegamos a percibir ¿no es cierto? que los chicos se inquietaban frente a lo que les proponíamos el tema de enseñanza fue la luz ¿no es cierto? ellos se inquietaban frente a lo que les proponíamos frente a las preguntas frente a los videítos que mandaban y podían pensar ¿no es cierto? y concebir días propias que las comunicaban o sea los pudimos encontrar estimulados por conocer logramos concebir un modo ¿no es cierto? de convocar bueno la experiencia concreta ¿no es cierto? fue entonces trabajar en estas condiciones pero resaltamos fundamentalmente que fueron las maestras quienes hicieron posible encontrar la manera de sostener la enseñanza ¿no es cierto? en un contexto que bueno claramente disruptivo como todos sabemos con el agravante de esta limitación tecnológica bueno ambas experiencias decimos nosotros que presentan una resolución diseñada en contextos desfavorables ¿no es cierto? que pudo alcanzarse teniendo en cuenta justamente esos contextos ¿no? en términos de Del Rey ¿no? como ella sostiene Angelique Del Rey ambos casos como sostendría si diríamos nosotras ambos casos cuestan la necesidad de reconocer los contextos reales para pensar diferentes maneras de responder a ellos a centrarse en los territorios de la educación ¿no? diría la autora en sus palabras planteamos entonces la necesidad ¿no es cierto? de asomarse a esas resoluciones locales que suelen estar en tensión con los marcos institucionales generales con los marcos globales y al mismo tiempo para favorecer una escuela con mayor probabilidades de inclusión parece indisplensable la presencia de un estado que sostenga el derecho a la educación en los universos y desiguales territorios del país en términos del rey un estado que no solo diríamos habilite las intervenciones locales sino que genere las condiciones económicas políticas y formativas que las posibiliten ¿no es cierto? o sea las condiciones en las que se desarrolla el trabajo de directores y docentes requiere de tiempo ¿no es cierto? para asumir y abordar colectivamente las problemáticas singulares de las instituciones en el intento de encontrar estas soluciones sigamos al caso que yo nombraba de nuestro equipo de investigación trabajando colaborativamente con docentes del programa de aceleración bueno eran reuniones y reuniones entre docentes investigadores en las que íbamos diseñando estas situaciones en contextos tan exigentes ¿no? tan adversos o sea ahí hubo un tiempo que no está gestionado ¿no es cierto? por el estado sino que era un tiempo que gestionamos investigadores y maestros ¿no es cierto? bueno entonces instalar espacios de formación donde se favorezca este debate a partir de la presentación de experiencias conflictivas resueltas de manera diversa ¿no es cierto? quizás en otros contextos y bueno y también requiere repensar las normativas institucionales que den más apertura ¿no? una participación más activa de las y los estudiantes porque bueno también el caso de la nena ¿no? tan perseverante en su no aceptación de la repitencia creo que deja también abierta este tema ¿no? para pensar el lugar de los estudiantes bueno que puedan expresar sus ideas necesidades sus convicciones bueno hasta ahí llegamos tenemos una primera versión nos pareció interesante fundamentalmente el aporte de la autora que mencione bueno gracias bueno gracias Analia Adriana y Ana y bueno le damos la palabra al último grupo que está compuesto por Analia Segal Jaime Piracón y Mariano Ladovsky creo que acá está presente ah no están allí ahí la veo perdón perdón Patricia yo quiero decir que seis y media en punto yo me tengo que retirar por razones familiares de manera que si no no logro participar del final final les pido disculpas muy bien bueno adelante no sé quién de los dos va voy yo voy yo Patricia bueno trataré de ser lo más breve posible nuestro capítulo nuestro artículo está compuesto fundamentalmente por tres partes en una primera parte tratamos de problematizar el fuerte foco que se ha puesto a la hora de discutir el asunto de la desigualdad y las tecnologías o los nuevos medios en las brechas de primer y segundo orden las brechas de acceso y las brechas de habilidades nos interesa problematizar ese digamos ese tipo de abordaje fundamentalmente porque no atienden en ninguno de los dos casos a la construcción de conocimiento y a la enseñanza como un eje de para pensar la desigualdad en esa línea lo que tratamos de hacer dentro del capítulo es pensar analizar el trabajo de campo que realizamos hace un par de años digamos saliendo de la pandemia a partir de la implementación tanto en escenas de formación docente como en escuelas secundarias de un documental interactivo que trabaja sobre centros clandestinos de detención particularmente el centro el campito que funcionaba en campo de mayo y ahí lo que nos interesa hacer retomando algunos elementos de rancier algunos elementos de Machelene y Simons es reconstruir algunas decisiones de diseño del equipo que diseñó el documental interactivo algunas decisiones de los y las docentes de cómo utilizar cómo recorrer ese documental interactivo dentro de una escena de clase cómo eso contribuye o cómo cómo surgen esos dos elementos cómo contribuyen en la construcción de conocimientos simplemente para no extenderme un pequeño ejemplo el documental decide presentarlo se presenta digamos la interfaz propone al usuario recorrer una reconstrucción de un lugar que ya no existe el campito ya no existe como edificio lo reconstruyen digitalmente y el usuario en primera persona al modo de los videojuegos recorre ese lugar un docente por ejemplo decide tomar digamos pensar una escena de clase en el que en una pantalla común todos y todas las chicas están viendo ese recorrido que el docente diseñó y entonces ahí aparecen analizamos diversas intervenciones y por ejemplo cómo el ejercicio de recorrer ese espacio que ya no existe en primera persona habilita allí una dimensión si se quiere emotiva que permite el surgimiento de una serie de intercambios y de la reorganización de muchas representaciones que despliegan los chicos y las chicas y también los docentes en formación a propósito del periodo tratado entonces nosotros tratamos de analizar ese tipo de situaciones y pensar cómo construir ciertas condiciones para que este tipo de artefactos digitales sean fértiles y potentes en escenas de construcción de conocimiento con eso cierro y dejo paso a la merienda que es lo fundamental a esta hora Gracias esperamos el artículo con ganas Tono si querés decir unas palabras de cierre ya que tenemos unos minutitos no sencillamente que me parece que el intercambio la exposición de los grupos tuvo una virtud que era que se hicieron visibles las conexiones entre los grupos hay como una línea argumental digamos que recorre todas las exposiciones aunque los temas sean diferentes me parece que para adelante para el futuro digamos este contacto entre los grupos los subgrupos respecto de otros subgrupos va a habilitar un ahondamiento de los intercambios intelectuales entre nosotros y las preguntas que nos podemos formular yo creo que esto es lo más lo más interesante desde el punto de vista del funcionamiento del seminario lo que no sé es si los colegas que no están en el seminario qué tipo de interpretación hacen o qué nos pueden proponer no sé si algún colega en estos minutitos quiere decir algo quiere plantear algo parece que la convocatoria a la merienda de Jaime es mucho más es mucho más atractiva que nosotros que la convocatoria proponer un comentario en este espacio bueno muchas gracias a todas y a todos por la paciencia muchas gracias a todas y todos los colegas del seminario por el esfuerzo de haber el esfuerzo y la paciencia en reducir sus intervenciones a lo mínimo aceptable digamos es un esfuerzo que yo valoro mucho ¿no? sí y además todo el mundo apuró para llegar y para presentar y eso bueno nos da una buena base para apretar el acelerador y poder producir el libro ¿no? tenerlo para este año que es el propósito este bueno muchas gracias muchas gracias a todos un abrazo a todos un abrazo a todos y a todos y el domingo no se equivoquen metan el votito contra la derecha por favor disculpenme es una intervención es una intervención medio desajustada pero bueno este capítulo del libro iría iría en el prólogo iría en el prólogo adiós en el encabezado de cada página bueno bueno finalizamos ¿no? un abrazo